Les voy a contar todo lo que he hecho para adelgazar. Yo igual que ustedes, he batallado muchísimo para adelgazar. He hecho de todo. Empezando por leer libros. Que sí, me han ayudado, no les voy a decir que no. Una liposucción. He probado todas las pastillas. El Meisitán, el Oristad, la semilla de Brasil. He hecho ejercicio, tomentas de yeso. También he ido con nutriólogos. Me he puesto pajas, como los corseros que pesaban hace años. Tez, agujas. Todas me han ayudado muchísimo. O sea, sí he llegado a adelgazar. Jamás me he visto súper espiriticlautica. Porque soy de complexión grande. Muchas de ustedes, como yo, ando a tener el mismo problema. Que no somos constantes. Llevar siempre el mismo régimen. Lo único que me falta probar es la hipnosis. Estoy platicando con un amigo que le diga a un amigo de él. Quiero que me hipnoticen para ser flaca. Yo me amo tal cual soy. Tengo que llevar un peso por salud. Porque bueno, hace seis meses me operaron de la columna. Entonces mi doctor me pide que tengo que adelgazar mínimo 20 kilos. Para que no me vuelvan a operar. Y no me pongan unos clavos y unas láminas en la espalda. Lo único que me pasa es que no tengo que hacerme la bandana. Y todo, hacer algo más. Algo que me hipnotice, Omega, para ser más constante. Yo sé que si se puede, tengo que meterme en cintura. Porque si no, me van a tener que volver a operar y no quiero. Bueno mis gordibuenas, les mando muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos en la próxima cápsula y espero sus comentarios. Muchísimas gracias a todas las que me escriben y me mandan muy buenos deseos. Las quiero mucho y nos vemos muy pronto. Bye.